Ecuador piensa en su próximo rival que es Colombia, equipo al que aspira a derrotar el domingo próximo. Rueda y su cuerpo técnico buscan explotar la fortaleza de la tri, aunque todavía queda algo de la fecha anterior. Pasan los días y aunque se intente olvidar la goleada en Argentina, el tema sigue vigente. Parece que las explicaciones dadas anteriormente no fueron suficientes. No crean que nosotros improvisamos, nosotros analizamos los rivales y analizamos lo mejor para nosotros. Hay que cambiar es la frase que más se repite antes de enfrentar a Colombia, Luis Chiriboga y la sugerencia para Rueda y su cuerpo técnico. Pero lo importante ahora es que plantee el equipo que está acostumbrado a ganar en Quito. Trabajo diario y mentalidad ganadora. Según Mendoza, la fortaleza de Ecuador es el grupo, pues en la cancha carece de un líder. Lamentablemente no tenemos uno fijo, pero tenemos 11 en el campo, que entre ellos se hablan, se escuchan, se respetan y todos tiran para el mismo lado. Se acerca el partido, aunque esté lejos de serlo. En la tri, el ambiente es de final. Robin Novoa, Ecuavista.